de este libro tan interesante vamos a hablar una buena nueva para este año 2020 y es un gran honor recibir a bianca soba para el honor para que nos hable de esta edición que se agotó me comentabas y con este tema hay mucha flaca fea que tiene mucho sentido del humor debo comentar darle que bianca se dice bianca no bien que bianca es la coach es coach relacionista profesional licenciada presentadora de televisión periodista con 22 años de experiencia como comunicadora profesional es decir que estamos aquí de colega a colega bianca pero también eres actriz ahí todavía no llego pero tú has trabajado en una decena de emisoras radial así es periódicos revistas es decir en un ejercicio del periodismo ya de décadas dos décadas amén es un gran honor recibirte bianca un honor para mí poder estar en qué etapa de tu vida profesional te encuentras con este tema no y este texto que viaja sobre preguntas como que la vida quiere hacer contigo o qué pasaría si mejor averiguas lo que vas a hacer con tu vida así esas son preguntas que bianca como periodista en el tránsito de su trayectoria profesional ha ido averiguando cuéntanos y son preguntas que te calan el alma porque siempre estamos muy interesados en lo que está pasando en mi exterior con la gente con el gobierno con el estado la policía con la vecina con la gente de la televisión pero qué pasa con uno qué es lo que me mueve qué es lo que me hace soñar qué es lo que me inspira lastimosamente hemos estado como individuos perdiendo la conexión con nosotros mismos y por eso es que le prestamos tanta atención sí y qué bueno que le dicen dispositivo celular que supuestamente nos facilita la comunicación y hemos estado menos comunicados desde que los tenemos pero el celular el teléfono inteligente las computadoras no tienen un corazón y un alma dos ojos y una nariz sin embargo son las personas las que le hemos dado incluso nuestra memoria porque ya no nos sabemos los teléfonos de la gente le hemos dado nuestros recuerdos porque ni siquiera ya tenemos álbumes familiares todas las fotos están ahí él él ni siquiera tenemos la conciencia de nuestros compromisos porque si se nos acabó la batería y teníamos en agenda que teníamos que vernos con alguien pues ya eso lo dejamos pasar así que le hemos dejado la responsabilidad de nuestra vida a cosas externas y es momento de tener una introspección y decir yo necesito conectar conmigo para mejorar la sociedad en la que vivo lamentablemente todas todas las situaciones que hemos vivido socialmente especialmente con lo que se refiere a la criminalidad a la violencia se trata de personas que tienen poca autoestima no quiere decir que las personas que vienen a un terreno de la psicología y es una ciencia lo es y la estoy estudiando renunciar como periodista te has puesto a investigar totalmente la psicología con la ayuda de la psicología que es una ciencia no en la que estoy estudiando actualmente comportamientos y conductas del ser humano totalmente digamos que tú como periodista porque primero fue el periodismo y después después el coaching que quiere decir en español facilitador no facilitador entre orientador no somos orientadores los coaches tampoco psicólogos aunque ahora estoy estudiando psicología pero uno no puede tener ese sombrero dual el coach te lleva con unas herramientas a que tú mismo tomes la responsabilidad de tu vida y con esa óptica es que redacté el libro hay mucha flaca fea que comencé a escribirlo desde experiencias que tuve en el 2003 lo esencial es que no hubiese sido lo mismo si lo hubiese sacado en este tiempo así se lo saco ahora porque por las experiencias de vida por los intereses sociales que tengo y todo tiene su hora dice todo tiene su hora por eso dice la biblia y es bíblico también exactamente que ama a tu prójimo como a ti mismo como a ti mismo si no te amas tú cómo vas a amar a los demás por eso siempre hago hincapié en que las situaciones sociales comienzan con uno no es aquello está sucediendo porque la policía no trabaja aquello está sucediendo porque los criminales no nos respetan está sucediendo porque yo no soy parte de la solución y si siempre de la crítica el pues estamos hablando entonces en este libro bianca sobre la construcción de una nueva ciudadanía y una nueva relación con el mundo una nueva relación entre los seres humanos una nueva relación conmigo porque estamos hablando de la de la autoestima porque si no tienes una relación contigo no puedes tener una buena relación con los demás seres humanos y no puedes construir un nuevo mundo todo empieza contigo con ese pequeño paso y lastimosamente siempre estamos viendo a los demás con idolatría o con odio pero siempre a los demás sin embargo aquello que vemos de los demás o en los demás es lo que pienso de mí y es lo que veo en mí comienzo la conversación con mi óptica y con mi experiencia de ser una mujer con sobrepeso trabajando en la televisión que eso la gente no lo concibe pero no lo concebía o no lo concebía en la televisión dominicana incluso en las últimas décadas no se ha hecho no no se ha prohibido no a las personas con sobrepeso ni ni a las personas por su color no es una televisión discriminatoria amén aquí aquí y que bueno hemos hemos ido destruyendo y construyendo nuevos parámetros no de figuras de la televisión dominicana que bueno que utiliza esa palabra destruyendo porque lo que hay que hacer es desaprender desaprender todo eso pero hay mucho que ser inclusivo porque la república dominicana no puede ser racista nosotros somos una un crisol de razas no una somos multiraciales pero que no pueda ser no quiere decir que no lo sea que no lo sé de la misma manera pero de que han existido actitudes racistas si la hubo pero gracias gracias a que las mujeres que hemos tenido que ser doblemente talentosas no se han ido ganando su espacio dentro de la televisión dominicana y allí en de los mares te menciono la famosa presentadora de color negro en los estados unidos ofra o para winfrey que también rompió parámetros no rompió prejuicios una mujer y es una de las mujeres más importantes de la televisión mujer joven americana y el sobrepeso sobrepeso que se hizo un aborto y ella no se ganó su espacio ella lo peleó porque tenemos que buscar entre nosotros y saber lo que valemos para entonces exigir lo que merecemos y de la misma manera así hay muchísimos otros ejemplos especialmente ahora ashley graham que es una modelo plus como se le dice ahora creando una nueva industria sin embargo hay que tener muchísimo ojo porque todas estas industrias aprovechan para mediante la autoestima de la gente hacerse trillonarios así que hay que dejar de paso lo que es la moda porque está de moda ahora que las mujeres negras estemos en la televisión porque tenemos una misa universo negra ahí está de moda que sean inclusivos con las mujeres plus y es simplemente porque está de moda y qué va a pasar cuando pase la moda somos seres humanos no somos una moda y de eso es de lo que se trata la autoestima por eso voy a estar este lunes poder el poder que tienen los medios de comunicación y las grandes corporaciones y creando modelos de belleza y decir las mujeres bonitas tienen tales y tantas medidas que tanto se ha discutido a propósito de los concursos de belleza que a mí me parecen deleznables y siempre he tenido una actitud crítica sobre esas pasarelas como si como si fuéramos borregas y vacas mejor amiga pienso exactamente lo mismo y yo creo que exactamente entonces porque y este este texto esta reflexión digamos desde el periodismo que es tu oficio principal digamos les nos sirve a todas las mujeres de latinoamérica y el caribe y a los hombres también que son lo que deberían de mal especialmente porque la los hombres son criados por mujeres y para las mujeres y para las mujeres jóvenes especialmente aquellas adolescentes que me escriben que tuvieron la oportunidad de tener el libro o yo tener el privilegio de que ellas lo leyeran y explicarme cómo han sido víctimas de ellas mismas y han tenido la presión de la presión de los prevencios sin embargo no nos damos cuenta que nosotros somos parte de esa sociedad así que de eso hablo cuando cuando mencionó la responsabilidad creo que hay una mirada muy interesante bien que es muy crítica y sobre todo sobre un tema que atañe tanto a las mujeres para como nos dejamos manipular porque son muy poderosos es a los procesos esos procesos y esas plataformas mediáticas que te venden productos para que tú consumas y modelos de belleza y de éxito y que bueno que tú te das cuenta que está mi esposo y le digo tú te das cuenta mi amor lo que está diciendo precisamente no se trata tan sólo de la belleza sino también esa concepción del éxito claro claro que tanta presión ejerce por eso que lleva a tantas mujeres y hombres y hay enfermedades de trastornos alimenticios por ejemplo en aras de buscar esa figura perfecta y esa supuesta perfección claro que no existe que no existe por eso voy a estar cuando el tema de la del sobrepeso es un de salud no de belleza sí y sin embargo nos hemos dejado manipular manipular y tener en nuestra conciencia la mentira de que la persona que está delgada está saludable y no es así y que la persona que está gorda esencialmente está enferma porque hay una industria también detrás de todo esto que gana billones de dólares vendiéndote pastillas para adelgazar que ha llevado a la tumba muchas mujeres y hombres especialmente todos los supuestos que son batidas milagrosos que son milagrosos que son sugar free que son calorie free que son de todo free pero se convierten en glicerina que te tapa las arterias y te matan así así que hay que retomar eso sí porque el tema de la autoestima cuando hay autoestima y cuando hay y se construye sobre la base de valores amén yo creo que es sanador para todos está disponible en las librerías está libre es disponible en la librería cuesta sé que que quizás algunas personas no tengan el conocimiento que vine a república dominicana para estar el día 13 de enero en la librería cuesta las 7 de la noche si me encantaría para mí sería un honor y de la misma manera para anunciar que desde la pasada vez que vine que fue en abril para la feria internacional del libro él se me me vino a la alma a ser este borrador de proyectos de ley para que en puerto rico se hiciese la ley de la concienciación de la autoestima que todos los meses de enero sea el mes de la concienciación de la autoestima y que el gobierno el estado pueda proveer el espacio para la conversación y las actividades y con mucha humildad lo que estoy solicitando es que la república dominicana considere este tipo de ley para que se pueda pasar aquí y que los dominicanos tengan su espacio para hablar sobre la autoestima y realmente darse cuenta que cada hogar dominicano debe tener esta conversación a diario sus padres los hijos todos los hombres y mujeres desde la escuela comunitaria en puerto rico comenzamos precisamente lo que sería el ministerio desde puerto rico lo que aquí sería un abrazo a los hermanos puertorriqueños yo te lo agradezco tanto ha sido un momento tan difícil nos solidarizamos con el pueblo de puerto rico que nos unen lazo de amistad históricos nos une la sangre nos une la tierra yo estaba en eugenio maría de hostos pero alviso campos el betán se julia de burgos julia de burgos nos une mucho al pueblo puertorriqueño somos hermanos amén estaba en punta cana cuando tembló y me despertó el temblor porque república dominicana tembló ese día así que el abrazo solidario a gran rico que cuenta con el pueblo dominicano con la bella quisqueya como siempre tan agradable y gracias a bianca por estar aquí eres esperamos el 13 de enero no el 13 de abierto para todo el que quiera ir para qué hora que quiera ir a las siete de la noche de la noche aquel o aquella que obtuvo el libro me encantaría que lo llevara para armárselo y aquellos que no pudieron llegar o que llegaron y no encontraron el libro y que entonces vayan allí que los voy a estar esperando con los brazos abiertos gracias bianca a ti un gran honor haberte recibido en los primeros días del año 2020 un gran honor encantada hemos estado conversando con la autora de hay mucha flaca fea está bianca soba desde puerto rico comentándonos sobre este interesante texto muchas gracias bianca